One, two, three, estoy grabando. Dale. Que me tienen en bobado. Solo quiero. Cuatro revolcones. En tu fragonetín. Deje malacatones. Ya es que estoy muy marea. Mi niño me tiene que ayudar. Porque esto no me bócalmente. Nada de nada. Shake a la fragonetín. De los malacatones. Un viaje repleto de calor y amor Oxido, imágenes te darían placer Bon, bon, con un poco de miel Me obligo a no pensarte Para, para sentirme un poquito bien Moja, pape, que ocurre mi boca Pa' darme de beber Mordiquito por la piel Ay, que pa' ti, pa' lo tuyo, pa' tu cuento Nanay, 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 nanay Bonde no hay, no busque que no hay Nanay, 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 nanay Bonde no hay, no busque que no hay Si hay, si hay Tropical style, eliterránea Solo quiero cuatro revolcones En tu frangonete y de malacapone Y es que estoy muy marea Y tú, mi niño, me tienes que ayudar Oxido, imágenes te darían placer Bon, bon, con un poco de miel Me obligo a no pensarte Para, para sentirme un poquito bien No, mamá, pape, que ocurre mi boca Pa' darme de beber Mordiquito por la piel Ay, que pa' ti, pa' lo tuyo, pa' tu cuento Nanay, 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 nanay Donde no hay, no busque que no hay Si hay, si hay Nanay, 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 nanay Donde no hay, no busque que no hay Si hay Y es la puerta de la gente Una semilla que florece Mi cielo abierto Un camino que enriquece Un sueño que camina Un sonido envuelve De una emoción Una floreciera Subir de la mente Infinito suma y sigue Realidades conectadas En la danza de la tierra Su boca en mi mirada Puede si hay Si lo buscas lo verás Hay más Hay más Hay más Nanay, 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 nanay Hay un tiempo de escucha De regreso y de espera Nanay, 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 nanay Ganay en la negación Que da paso a la acción Nanay, 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 nanay ¿Juegas conmigo? Pues echa el fuego Más madera Nanay, 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 nanay No, 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 no